cómo están queridos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo bueno en esta oportunidad vamos a hacer una salida con el amigo tony vamos a un lugar que ya hemos recorrido ya hemos andado nos falta darle un sector donde he sacado el anillito de oro así que bueno vamos a hacer una salida rápida así bueno acompáñenme en esta aventura y vemos que sale bueno acabamos de llegar con el amigo tony y esa primer señal veníamos hablando que vamos a tener suerte la focalización esta señal y acabo de sacar esta monedita creo que es una hermosa moneda miren ahí dice confederación argentina una moneda confederada desde plata hermosa monedita vamos creo que estas son de medio real mira qué buena moneda qué hermosa feliz vamos vamos tony vamos me has convencido tony bien bien ahí así bueno vamos con la primera ya con esto ya estábamos ya qué hermoso ahora miren acabo de tener otro hallazgo hermoso botoncito colonial genial el día está perfecto hermoso nublado miren hermoso botoncito botoncito genial pero con esa manera lo hicimos el día bueno ya estaba llegando porque pensé que le saqué un clavo pero lo miro bien y es parte de una hay villa ahí están los dientes mi amigo acaba de encontrar un botón botoncito colonial acá para el grupo de legend que bueno el grupo de legend sonido y de para los changos bueno estoy usando modo oro probando modo parque así que quieres limpiar vamos 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 a ver si se puede ver algo uuuhh está trabado este no se ve nada no se ve nada bueno es por el libro muy bien ah pero es súper antiguo sí hermoso Vamos por más, mira, un fielcito, pero es una parte de ahí, y me vine, algo me dolía, mira, ya en el dolor, en la espina. Ya se te bastó allá. Bueno, ahí me llama Tony, aparentemente tuvo buen hallazgo, uh, mira lo que me acabo de encontrar yo. Dice que es algo, algo hueco, parece que es una ollita del tesoro. Uh, ¿qué será? Ahí se lo pusieron, estaba muy profundo. Ahí está saliendo, ¿qué será? Cuchara. Fíjate, ¿cuchara vos? No. Sí, mira, mira, está enterita, parece, mira. Qué bueno. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No lo han dejado venir. Tome la sopa, ya miro. Acá tengo una hermosa señal. Ah, ya estoy viendo. Es el aluminio que ya, puede ser aluminio. Vamos a ver, puede ser que sea parte de esa. La antigua, ya no tenemos pinpointer. Todavía sigue ahí. Uy, creo que está saliendo. No, se me hizo. A ver. Ahí está. Pedazo de aluminio. Bueno, vamos a ver esta señal. Tony anda por allá, ya. 13 fijo. Está muy profundo. Vamos a ver si salió. Salió. Está por acá. Ah, un anillito. Anillito. Ahí está, pequeño anillito. Miren ese anillito. Chiquitito. Aparenta ser de plata. Muy chiquito. Bien. Vamos. Gracias, Pachamama. El clima está hermoso. Gracias a Tony, a la buena onda. Como la buena onda de Tony. Ya veníamos allá. No estábamos calibrando modo macuquina. Gracias a Dios. No vino Ramiro. ¿Cómo es? Ramiro. Y está ahí se ve. Muy bueno. Genial. Anillito de niño. Muy lindo. Genial. Continuamos. Vamos a esta zona. Y luego pasamos a aquel sector. Donde anda Tony. Al fondo aquel vestigio. Y por aquel sector encontré el anillito de oro. Seguimos. Genial. Bueno, después de un buen rato. Tengo una señal medianamente decente. Estaba sacando algunos pedacitos de cobre. Y otras que. 15, 16. Vamos a ver de qué se trata. Puede ser un pedacito de cobre. Vamos a ver si ha salido. Vamos a ver si ha salido. No sale. Vamos a ver si ha salido. Vamos a ver si ha salido un poquito así. Porque no tengo el pinpointer. Bueno, ya salió. Está por acá. Y acá. Acá está. Creo que es casquillo de... No, no. Anillo. Vamos. Anillito. Bien. Hermoso anillito. Vamos. Segundo anillo. Suena muy lindo. No, así suena. 15, 16. Los casquillos de bala. Bien. Genial. Es más, aparece de uno. Anillito. Vamos. Bankish. Tres. ¿Cuál es el que tenés ahora vos? El Legend. Uno. Dos. ¿Qué vas a sacar? Dos buenos, ¿no? Estamos tres a tres ya. No, pero nada. Se compara. Bien. Vamos. Continuamos. Vamos, vamos. Ahí va. Legend acaba de ponerse a la par. Se puso celoso. Y miren. El Legend. Anillito. Colonial. Anillito. Qué bueno. Sí, sí, sí. Mira qué bonito. Acá para los muchachos. El Legend. Modo parque. Veinte. Le dije acá a mi compañero. Puede ser anillito de oro, pero no. Casi. Profundo, ¿eh? Mirá. Ahí está. Miramos con el dijer de Jorge Araujo. Salió. Para vos, ya miro. Te dejo hacer clinkaja vos. Está, da. Mirate. Ya te muestro aquí. Uuuh. No. Y este es el otro. No. Es de plates. Viene ahí. Está más filado acá. Más o menos. Tenía así el clinkaja. El clinkaja. Anillito. Tranqui. Anillito de oro. Confedera de plata. Jesuita. A ver. Macuquina. Tranqui. Crucecita de oro. Carolus. Carolus. Tranqui. A ver. Que más tengo. Bueno. Esta es como una falsa macuca. Macuquita de un real. Muy bien. Así clinkaja. Está ahí. El honor acá. Oye. Ese no me lo tiraste a mí. Clinkaja. Clinkaja. Acá tengo un 13, 14. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a sacar de ventaja Tony. Nunca. Una tapita de comida o de conserva colonial. Genial. Genial. Bueno. Seguimos recorriendo esta zona. La venda el amigo Tony. La verdad que el día está genial. Es un campito muy extenso. De este lugar han salido muchísimos hallazgos interesantes. Muy buenos. Como medallas coloniales. Carolus. He sacado mi macuquina. Bueno. Hoy he sacado una moneda. Una confederada. Muy buena. Anillitos. Anillitos de oro. De plata. Crucifijo colonial también. Muchas cosas. Queda muchísimo lugar por recorrer. Le voy a dar en este sector. Que es como una especie de planicia y pampita. Y vamos a ver qué sale. Y vamos a ver. A ver, vamos, vamos. A ver, lo que saco Tony. Mira, le hice de acá firmarme acá. ¿Ves que te da? 16. Mira, te da, mira. Te da como una similitud. Acá como que quieres ser ferroso. ¿Y es colonial como la que encontré yo? Sí. Ah, qué bonito. Importantísimo. O sea, acá, mira. Mira, sí, 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 sí tiene. Genial. Vamos. Bueno, acá tenemos la señal de 20, 21. Vamos a ver de qué se trata. Vamos. 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 Un asquillo de bala Bueno, ya estamos llegando al auto Miren Tuve una señal de 16, 17 Y pedazo de anillo Ya estamos llegando Porque bueno, ya nos tenemos que ir Así que bueno Creo que esto va a ser lo último Si sale algo, lo muestro Y termino de mostrar todo en casa Así bueno La verdad que ha sido una tarde genial La agradable, la hemos pasado muy lindo Con el amigo Tony Así bueno, esperemos volver pronto Bueno, ahora si vamos a terminar ya esta jornada de detección La verdad que fue una agradable tarde Con muy buenos hallazgos El amigo Tony se lleva Unas cucharas, unos botones Y otras cositas más, anillos Así bueno, ha sido genial Productivo la tarde Así que ya nos vamos porque tenemos compromiso Nos veremos en la próxima aventura Y bueno, en casa muestro bien las cosas Bueno queridos amigos de YouTube Ya estamos en casa Vamos a mostrar lo que ha salido En esta jornada de detección Miren Impresionante Hermosura Una belleza La monedita confederación argentina Vamos a girarla Vamos a girarla Ahí, medio real De plata Dice crédito argentino Crédito público De la Rioja Es una moneda riojana Es una moneda riojana De 1854 Es una época De nuestro país Donde la confederación argentina Fue entre 1830 y 31 y 1860 Fue un periodo donde las provincias Estaban Como para decirlo Un poco divididas Estaban divididas Y cada una de las provincias Tenía Su propia moneda Hermosa De plata Desgraciadamente No pude encontrar la balancita Para pesarla Pero bueno Es una hermosa moneda A ver Perdón Ahí se cayó No encontré la balancita Como les decía Pero miren Una belleza Hermosa moneda En el primer Tono que tuve La verdad que Muy bueno Ojalá que sigan saliendo Piezas así como esta Y bueno Tengamos Suerte Para la próxima salida Y bueno Después Han salido Cosas interesantes Mira Hermoso anillo Tiene una especie De soldadura De plata Está así Porque lo estuve usando Es un anillo Que me va en el dedo Chico Está genial Hermoso Bellísimo Este Este es otro Anillo de plata Muy chiquito Aparenta ser de un bebé Porque lo he probado En mi sobrinita Que tiene 5 años Y no No le fue Así que me imagino Que es de un bebé Muy hermoso O habrá sido Un obsequio O algo así Para tenerlo simplemente Bien Bueno Después Otro pedacito De anillo Otro pedacito De anillo Pedacito de cobre Una balita O algo así Muy chiquita No sé si será Balita Cartuchito Ojiva de bala También esta Es muy antigua No sé si es mini Porque tiene Bueno Ahí tiene Las rayitas Como las balas minias Que eran de avancarga Después Bueno Este es aluminio Y Un hermoso Botoncito Que tiene Un hermoso diseño Ahí Este es un Botoncito colonial Y una tachuelita No han salido Muchas cosas Ferrosas Me he centrado Más que todo En los tonos Un poco mejor Esto ha sido Lo mejor Que ha salido Espero que Les haya gustado Un fuerte abrazo Queridos amigos Detectoristas Argentinos Unidos A los Chango El filtro A Tony Que hemos hecho Esa salida El amigo Ha insistido En salir Y bueno Nos hemos puesto Las pilas Y hemos configurado En modo Macuquina Cuando fuimos Bueno No salió Macuquina Pero salió Esta hermosa moneda A Jamiro A Freddy A Julio Así que bueno Un fuerte abrazo Y por supuesto A mis queridos Suscriptores Y nos vemos En la próxima aventura Chau 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 Chau